muy buenas a todos y bienvenido a mi canal yo soy el gran único inigualable inalcanzable inimaginable mister headphone el día de hoy le vamos a hacer el unboxing y primeras impresiones al xdobo x8 más la bestia más potente de la marca xdobo si es la primera vez que ve mi vídeo te invito a que puedas suscribirte en mi canal activa la campanita de notificaciones para que youtube te dé el aviso cuando yo haga la comparativa entre este altavoz el force max y el extremo 3 de jbl así que a suscribirse y si ya has visto mi vídeo no te suscrito te invito aquí en el botoncito rojo dale suscríbete y activa campanita vamos a empezar con el análisis del x8 más ok chicos vemos una caja bastante robusta vamos a ver primero el peso de este altavoz sobre la balanza tenemos 3 kilos 589 gramos este parlante chicos es bien robusto y bien pesado ok ipx 5 bluetooth 5.0 20 horas de autonomía truvar el ex estéreo puedes conectar en tws otro altavoz igual 100 watts de potencia deep back ya sabemos que son especialistas en bajos profundos la marca xdobo power band ecualizador y el sistema patentado por ello que se llama son atom ok chicos parte delantera vemos lo que es el diseño del xdobo por los laterales no tenemos nada pero en la parte de atrás aquí vamos a tener chicos bluetooth 5.0 100 watts de potencia rms respuesta en la frecuencia de 20 que era 20 mil kilojercio el tipo de batería de 3.7 voltios y 20 mil miliamperios una enorme batería tiene este producto chicos el tiempo de carga es de ocho horas aproximadamente para cargar de cero a 100 por ciento tipo de carga 5 voltios 3 amperios este altavoz no incluye ese accesorio en la caja pero sonido pesado te lo va a regalar con la compra de este producto si chicos totalmente gratis tiempo de música aproximadamente 12 horas y xdobo sincero te dice que varía de acuerdo al contenido y al nivel de audio que tú le vayas a colocar a tu altavoz dimensiones estos son en milímetros chicos 30 centímetros 10 de profundidad y 13.4 de altura y 2 kilos 860 magros pesa este altavoz y más preámbulos lo destapamos así viene el altavoz su manual ok corredita para poder llevarlo transportado sobre tu hombro con el emblema de x 2 cable de 3.5 milímetros cable normal la calidad si es un poquito mejor en el cable de carga ok es un cable de carga tipo c si es un cable un poco más grueso y el equipo como les dije no trae el cubo de carga y esto sí es importante porque x2 bote señala el tipo de carga que debes usar y por esos sonidos pesados te estás regalando con la compra este que es el cargador especial para cargar tu equipo ok totalmente gratis sin miedo o temor a que a lo largo del tiempo de vida útil vayas a malograr la batería con cargadores de carga rápida eso te lo da de regalos sonido pesado aquí lo tenemos chicos bastante recuerden que esto un sonido 360 grados bastante pesado lo vamos a comparar en peso con el sony xb 43 x dobo 2 kilos 844 sony 2 kilos 910 jbl 2 kilos de peso chicos así que ahí pueden ver claramente en las diferencias entre uno y el otro parte de abajo tenemos aquí lo que es deep box o líder todo lo que es el diseño de x2 vuelven a repetir la carga que debe llevar el equipo en la parte de abajo y dicen que está diseñada en usa y ensamblada en china chicos ok sin más preámbulos vamos a pasar a las pruebas iniciales de estos 100 watts de potencia distribuidos un sonido 360 grados ok mi niño vamos a hacer la primera prueba de sonido al 50 por ciento estoy muy entusiasmado de escuchar este altavoz comenzamos ok chicos un poco de calidad de sonido vamos 50 por ciento buena potencia muy bien muy equilibrado muy bien muy equilibrado bastante potente que es lo más importante a la hora de escuchar un altavoz las voces se escuchan bien separadas a pesar de ser un sonido 360 grados no te va a dar un son stage increíble pero si te va a dar obviamente lo que están buscando muchos de ustedes y esta es la principal atractividad en este parlante que el sonido que está saliendo aquí también está saliendo para allá y puedes tener o ambientar dos lugares a la misma vez ese es el beneficio de un altavoz 360 grados como en el caso de este es el xdobo de 100 watts segundo te esta vez al 70 por ciento electrónico escuchen ese bajo muy buena profundidad de grave modo de cualización modo interior es insaturar en el modo interior los medios wow wow modo base desciende bastante tiene buena profundidad pero baja totalmente el rango de medios y agudos modo normal ok chicos en este momento este parlante me está gustando muchísimo y si puedo decir para mí si tiene una calidad de sonido más bonita que en el caso del trotsmart force en max total sinceridad se lo puedo decir vamos al 100% chicos vamos vamos no dudes en el poder de los niños entiende la matraca papá yo quieroTo vamos Esto huele te va a hacer va a hacer no puedo decir que en la matraca te va a hacer es brutal que en la matraca após as säga vamos a ver aquí aquí si se llega a saturar un poquito el bajo en modo GAME lo pueden escuchar chicos vamos a bombeando demasiado con la música de sonido pesado vamos a bajar ahí el bajo es brutal en el modo BASE claro que no, es más sonido pesado si chicos, aquí si mete un BASE bueno chicos, que les puedo decir? un último test, un último test le voy a colocar vamos a ver que le pone aquí su amigo Mr. Heckfock recuerden chicos, que nuestros temas musicales están a la venda y se envíen de forma internacional 100% xdobo de 100 watts no se escucha nada más no se escucha nada más bastante agudo si tienes este segundo modo de ecualización yo no lo veo tan agresivo como en el caso de otros parlantes que los pones y empiezan a chillar y distorsionar no, en este caso no si el agudo es bastante fuerte porque obviamente es un modo exterior para rendir al campo abierto pero no llega todavía a ser algo distorsionado ok? y bueno hay que decirlo me agrada bastante el modo el modo verde del xdobo ya? porque tampoco disminuye la potencia de los graves lo que hace es amplificar la potencia de los agudos y de los medios ok? bueno chicos, esto es lo que les puedo decir si quieres damos un tercer tema electrónico 80% y recuerden chicos, lo que estamos escuchando para acá lo estamos escuchando para acá me gusta mucho la ecualización del modo verde el modo bajo no lo recomiendo tanto ustedes saben que ese modo a mi no me llama la atención chicos pero si suena muy bien este altavoz de verdad para el precio wow! vamos a compararlo ahora tú te tienes que suscribir en el botoncito rojo porque lo vamos a comparar con la fuerza máxima de Trasma que también vendemos aquí el sonido pesado y lo vamos a comparar también con el Xtreet 3 de JBL en campo cerrado y a campo abierto ambos altavoces suscríbase al canal apóyame con un like se despide el gran el único inigualable Mr. Headphone papá